Hace poco se filtraron los primeros gameplays del Crash CTR Nitro Fulled Bueno, el caso que es el nuevo Y bueno, la verdad es que yo dije que me iba a esperar a que saliera el juego a mediados de este año Para poder hacerle un análisis, para poder dar mi opinión acerca de este Pero lo siento mucho, ya no pude aguantarme más Yo tengo que dar mis primeras impresiones de este juego ya Porque de verdad, créanme que por más exagerado y ridículo que suene Hace mucho que no esperaba con tanta emoción un juego Como lo estoy haciendo ahora con este remake de Crash que para mí Es un juego legendario de la Playstation 1 Y es mi favorito, no lo niego, no lo niego O sea, podrá tener todos los efectos que quieran y podrán decirle copia de Mario Kart Pero es mi favorito ¿Qué quieren que les diga? Yo a Crash, la gente que ha visto mis reseñas Sabe que yo le tengo un cariño muy especial porque fue el primer videojuego que yo jugué Y el primer videojuego que mis padres en aquel tiempo me compraron cuando era niño Y desde ahí se podría decir que inicié con este maravilloso mundo de los juegos Y bueno, el día de hoy quiero compartirles mis primeras impresiones de este demo que acaba de salir para la crítica Así que, vamos a empezar Hace algunos meses en los Games Awards salió el trailer de este tan esperado juego Ya se había anunciado antes mediante algunas imágenes por ahí que daban indicios de lo que podía ser Y bueno, yo no pude verlo, me quedé dormido Así que bueno, o sea, de verdad matenme Bueno, ¿qué pasa? Que ya de por sí, desde que salió la trilogía de Crash Hace un año Pues ya se venía cosiendo esta idea de que podía haber un remaster en aquel entonces del Crash CTR Bueno, a final de cuentas fue un remake como lo estamos viendo ahora Y bueno, es que era de esperarse porque ya de hecho había rumores de que Vicarious Vision o Activision Estaban al tanto de un proyecto referente a este Crash Y bueno, es que yo sinceramente creo que se lo merecía Y era de esperarse porque bueno, si la trilogía de Crash arrasó en ventas Creo que este juego tiene de todo para estar al nivel de esta o incluso superarlo Por lo que estoy viendo, ahora que salieron los demos recientemente Estoy impresionado Estoy bastante impresionado Así que quiero pasar de lleno a hablar del aspecto visual Recalcar los cambios en los escenarios Y el excelente contenido reciclado de la trilogía Porque veo que algunas cosillas por ahí las están reciclando De la trilogía, lo cual está excelente Bueno, aquí tengo algunos videos Por ejemplo, vamos por partes Vamos a analizar los tres escenarios Porque de verdad es que lo merece De por sí ya desde el inicio Vemos que es más al estilo de Crash Nitro Kart Que antes de empezar la carrera Se da un enfoque de varias partes del escenario Y miren nada más Yo lo que estoy viendo aquí es increíble Voy a pasar a comentar de lleno los gameplays Y bueno, es que de verdad yo estoy Estoy fascinado ¿Qué les digo? Estoy fascinado Vamos a ello Ok, bueno, ya entrando de lleno La primer pista Que es la inicial del modo aventura Que es la Crash Cup Y Cala Crash De la playa Nefarious Sanity Y no, no Increíble Increíble Miren eso O sea, se nota que los personajes Tienen una cierta semejanza A los de la trilogía Y es precisamente porque creo que están basados Como les digo Hay mucho material reciclado de la trilogía de Crash Y miren ese escenario O sea, miren el barco El barco Mantienen los shortcuts o los atajos Está excelente Es una recreación idéntica de lo que es Pero con mejoras Miren esos peces saltando ahí De verdad Wow Y la iluminación La iluminación Van a estar viendo una comparación De cómo es la pista original De la Playstation 1 aquí Y de verdad es que el cambio es brutal Era de esperarse De verdad este juego se lo merecía Es decir, miren eso Miren esas sombras Miren esas texturas Miren esa cosa Miren ese pato allá arriba O sea Es increíble Es increíble Por el momento El aspecto gráfico Está genial El aspecto gráfico No le puedo pedir más yo Claro está que Bueno Uno no puede experimentar todavía Por cuenta propia La jugabilidad Este rasgo Lo tiene que evaluar Alguien que haya tenido acceso al demo Yo ni siquiera Tengo donde jugarlo Si me lo hubieran dado Si alguien De la Si alguien De la empresa Ve Yo podría jugar un demo Mándenmelo Y yo Yo le hago una reseña Y no les cobro En serio No les cobro Yo con tal de que me dejen jugar esto Yo soy capaz de hacerles una reseña Sin cobrar Así se los digo No, no cobran ni un centavo Pero por favor Déjenme jugar Miren los barcos Miren, miren, miren Incluso este tipo Con la lancha Que me parece que es un científico De Cortex La poción Todo Todo está igual Todo Mantienen los ítems Y otra cosa Que destaco Es que al momento En que nosotros Ganábamos una carrera Al momento En que nosotros Pasábamos la meta Todos Los demás Quedaban En la posición En la que iba El resultado final Es decir Si Cortex Iba en segundo Y Neojin Iba en tercero Así ellos No hubieran cruzado la meta Y siguieron en la pista La carrera se acababa En este caso Los resultados Se van dando Conforme el personaje Va llegando a la meta Y eso es algo Que a mí me gusta Me ha gustado mucho Que se hayan tomado La molestia De hacer ese detalle Yo sé que tal vez Todos van a poner La carrera por default Que gane así Pero de verdad Es bueno Dejar a elegir Es como el Crash Bash En Crash Bash Cuando tú perdías La opción te daba La consola El juego te daba La opción De presionar X Y el que tenía Más salud Ganaba ¿Podías hacer eso? O esperar A que se agarraran A chingadasos Y al final Quedara de pie Y al final de cuentas Me gusta que el usuario Pueda elegir ¿Por qué? Porque si esto se aplica En una copa Y tú vas Digamos Peleando con un personaje Y no quieres Que llegue detrás tuyo Quieres ver Si pueden Superarlo Algo No sé Esto puede Puede estar a favor En ciertas formas Este aspecto Así que quería recalcarlo Bueno Vamos con la siguiente pista Que es el Dingo Canyon Wow De las ruinas perdidas De Papu Papu Joder Necesito agua Me voy a desmayar Incluso el tamaño De las bombas Está mucho mejor Que en la original Es más grande Se mantiene Las trampas De siempre Este tren Estas vías Las añadieron No estaban En el juego original Hay varios detalles Mejoraron muy bien Las pistas Pusieron este letrero Que tampoco estaba Esa parte de madera Tampoco estaba Está genial Está genial Y miren esto 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 que están viendo Ustedes aquí Esto salió en la trilogía Si mal no recuerdo Esto salió en la trilogía Por eso les digo que Están reciclando Bastante material Por lo que se ve Que se han ahorrado Tiempo Por eso Me da Me da un poco más De confianza Que este juego Vaya a tener Un gran modo de juego Vaya a tener Un gran soporte online Porque yo lo que estoy Esperando de verdad Son las carreras online Mantiene el giro clásico Aquí De cuando lo Arrollan Está increíble Todo está Mejorado No, no Está increíble Todo esto Porque estos Estos negocios Que están aquí De los malos No, no aparecen En el original Esto Si mal no recuerdo Si lo reciclaron De un nivel Del Crash Bandicoot Warp Del Crash Bandicoot 3 Me parece que eso Si aparece Creo que es el nivel De las motos No sé si ustedes Sepan a qué nivel Me refiero Pero aquí se los voy a dejar Creo que es ese El nivel En donde Se basaron Para hacer esto Vamos con la última El Polar Pace Ok, el Polar Pace Es el que más Me tiene impresionado De momento La verdad es que El Polar Pace En el juego original Es un tanto gris Por así decirlo No hay mucho Más que hielo Por todas partes Y miren esto Miren de verdad El cambio Todos los detalles Que se tomaron La molestia En agregar Se ve Fantástica El oso Este en el hielo Y aquí El árbol Porque en la original Bueno En la original Simplemente es un tronco Cubierto de nieve Y aquí lo mejoran Estas cosas Aquí están derechas Estas cosas Y aquí escupen fuego Estas estatuas Añaden No Está increíble Añaden casas Añaden osos polares En las esquinas Un barco En el hielo O sea No Está Está de puta madre Para mí esto es bellísimo Yo la primera vez Que lo vi lloré Así se los digo Lloré Yo lloré Miren esta parte Miren esta parte Me encanta Miren eso Miren el hielo Las focas Las morsas Estas siguen Donde tienen que estar No, no, no Es genial Es genial De momento Mis primeras impresiones Que les digo Son fantásticas Yo no puedo esperar A que salga el juego ya Y voy a tener que comprarme Una consola Porque yo quiero jugarlo De primera mano Lo admito Necesito jugar este juego Necesito hacerlo Ok Antes de que acabe el gameplay Quiero compartirles algo He notado Que en la Pantalla de selección De personaje O sea No es como el original No, digamos que no va De cuatro en cuatro Ustedes saben que En la versión original Cuando ibas desbloqueando Personajes como los jefes Como Ripe Rube Pinstripe Iban apareciendo a los lados Y al final quedaban Tres abajo El orden era una mierda Eso si lo acepto No, el orden no tenía lógica Pero estaba bien Era agradable Aquí Me parece que lo están haciendo En hileras de cinco Bueno Cuando uno pasa La ciudadela En la cita del Saiti Que es este La La El área De Pinstripe El subjefe Que está casi a la altura De Oxide O sea Yo siempre digo Si le ganas a Pinstripe La vas a ganar a Oxide De ley Es decir que cuando tú pasas Cuando tú vas por ejemplo En la Playa Nefario Sanity Te enfrentas con Ripe Rube Cuando le ganas a Ripe Rube Vas a las ruinas perdidas Vas con Papu Papu Luego vas al parque glacial Con el Comodo Joy Luego ganas Y vas a la cita del Saiti Con Pinstripe Pero qué pasa Que cuando pasas La Playa Nefario Sanity Vas al Valle de las Gemas Y ahí simplemente Te está esperando Oxide Y las áreas Que te sirven Para platinar el juego En total Son 16 pistas Y son 16 personajes Contando a Oxide Pero qué pasa Que Oxide No está desbloqueable Hay rumores Que supuestamente Ya están por confirmarse De que En esta edición En este remake Oxide va a ser jugable O sea Dense una idea Nitrus Oxide Va a ser jugable En esta versión Algo que era imposible O sea El personaje más rápido Que tú podías tener Estaba entre Nefarius Tropy El pingüino Penta Y el subjefe Que es el Pinstripe Que es el que Más me gusta a mí Pero qué pasa Que si van de 5 en 5 Y van a dar un orden Ahora A la pantalla Del personaje Me lleva A tener esta teoría Que van a añadir Y como lo han dicho Es un remake Van a añadir 4 pistas más Para el mundo De Oxide Ojo No me hagan caso Yo sé que es una locura Pero Me da la impresión De que Puede haber esa posibilidad De que vayan a agregar 4 personajes más Y 4 pistas Para Cada personaje Es una teoría loca Que yo tengo No estoy afirmando nada Pero si es así Ya quiero conocerlas Ven Aquí es lo que les digo Que conforme van cruzando Va apareciendo el tiempo Que se tarda el personaje Y lo demás Yo simplemente decirles Que estoy entusiasmadísimo Porque esto salga Miren eso Es bellísimo Como nunca Había esperado Un juego así Lo siento Me emociono bastante ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Estas son mis impresiones Estoy muy contento Ya tendré que Hacerle su merecido análisis A su tiempo Ya que lo juegue Incluso yo sé Que voy a estar Empapado Horas y horas En el modo online Eso lo sé De primera mano Voy a estar Horas En el modo online ¿Qué les digo? Voy a seguir al tanto De las novedades De este juegazo Les mando un gran saludo Y hasta otra Junio Llega ya por favor Chao ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!